En otras noticias, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, se abre hasta cumplir 8 años. Lo hará el próximo 30 de octubre, como la líder indiscutible de telefonía e internet fijo, y como la segunda proveedora más importante de televisión por suscripción en el país. Con una inversión que supera los 2.000 millones de dólares, fue la primera operadora de telefonía móvil en ofrecer el servicio LTE 4G, y ahora se halla desplegando redes de fibra óptica con una inversión de más de 100 millones de dólares.